Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bosa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma diáfana, transparente y sencilla. También estaremos tumbando algunos mitos que en materia de economía se utiliza para engañar a los pueblos. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdés. Hoy vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño paneo por lo que es la reconversión actual, vamos a hablar de algunos tips, digámoslo así, que tienen que ver con este tema de la reconversión. Pero el programa lo vamos a centrar en lo que sería el Bolívar Digital. Hemos notado que hay mucha confusión con eso. Por supuesto, hay muy poca información sobre las características del Bolívar Digital y eso, por supuesto, conduce a que haya mucha especulación sobre la naturaleza, el alcance del Bolívar Digital. Lo que les puedo decir acerca del Bolívar Digital, iniciando ya un poco el tema, antes de pasar a los portales, es que no podemos pensar, con una lógica muy simple, no podemos llegar a la conclusión de que el Bolívar Digital es el mismo Bolívar con el que nosotros transamos a través de biopago, de transferencia, de puntos, en fin. No lo es. Si lo fuese, no tiene ningún sentido que se hablase del Bolívar Digital. Sencillamente es el Bolívar. ¿Entiendes? Vamos a ver que si todo conduce o todo nos lleva a que es otra figura, con otras características y con unos alcances bastante importantes para la economía. Veamos rápidamente lo que se escucha. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Reconversión monetaria en Venezuela. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros los venezolanos ya tenemos experiencias sobre las reconversiones. Hemos dicho, vamos a hacer rápidamente un resumen en qué consiste básicamente la reconversión. Es disminuir, en este caso, dividir entre un millón todas las cuentas, desde su salario, las cuentas que están en el banco, los precios, todo se divide entre un millón. Eso va a reducir la magnitud de los montos con los que se transan. Eso facilita muchas cosas. Eso en realidad, no que es una medida, porque siempre se hace la especulación, pero eso no es una medida antiinflacionaria. Eso no va a acabar con la inflación. Nadie ha dicho que eso va a acabar con la inflación. O sea, no se hizo con la intención de acabar con la inflación. En este momento, porque se supone que debe haber otras medidas tendientes a combatir de fondo el tema inflacionario, pero esta medida es una medida también necesaria, pues, que no va dirigida a combatir la inflación. Quienes hacen esa especulación, que eso es un maquillaje, bueno, es porque son ganas de echar broma, pero en definitiva, esto tiene otros fines, la reconversión. En cuanto al tema de la reconversión, uno de nuestros usuarios de Twitter nos pidió que explicásemos un poco o rápidamente en qué consiste esto del redondeo. El Banco Central sacó recientemente una información sobre el tema del redondeo, y es también muy sencillo. Solo que van a trabajar para efectos del redondeo con dos céntimos, pues, digamos así, o con dos decimales posteriores al entero. Es decir, si usted, si el vuelto suyo es de 5 bolívares, punto, 124 céntimos, bueno, si el último céntimo, de los tres últimos, es inferior a 5, pues, se quedan los dos dígitos iniciales, el 1 y el 2, sería 5,12. Pero si es igual o superior a 5, el tercero, el tercero de los dígitos que van después de la coma, es igual o superior a 5, bueno, esto le sube al segundo dígito un punto más. Es decir, sería, si fuese 125, como es igual a 5, y si fuese superior iba a ser lo mismo, el monto te va a quedar en 5.13. Listo, eso es todo. Eso es, así como cuando en bachillerato los que iban mal en las clases sacaban 9,5, decían 9,5 es 10, bueno, más o menos algo así, solo que en este caso estamos hablando que van a quedar dos dígitos como decimales. Ese es básicamente el tema del redondeo. Sin embargo, ahí no sé si pudieran presentarse algún tipo de problema. Entonces, en definitiva, es la reconversión, no es para reducir la inflación, no es una devaluación del bolívar, porque el bolívar va a tener el mismo valor, lo que usted pueda comprar antes del 1 de octubre, lo que usted pueda comprar con lo que tiene en el banco, pues lo va a poder comprar después del 1 de octubre. Igualito, igualito, no va a variar nada, solo que los montos van a ser más pequeños, eso es todo. El precio de lo que usted va a comprar va a ser más pequeño, al igual que lo que usted tiene en el banco, el monto va a ser más pequeño. Pero la capacidad de compra va a ser la misma. Veamos el siguiente portal, ya vamos a entrar en materia. Ahí tenemos, todo sobre el ECNIS, digamos su denominación en inglés o sus siglas en inglés de la moneda china que desafía a las criptomonedas. Estamos hablando del yuan digital. Fíjense. Quizás la confusión con el bolívar digital viene dada porque este tipo de instrumentos que está implementando China también y otros países ya están trabajando en eso, solo que China se ha adelantado, es la gran economía que se ha adelantado en trabajar en el yuan digital, su moneda es el yuan y ellos sacan el yuan digital. ¿Qué significa? Que en China no había monedas digitales o electrónicas, o sea, no había transferencias, por supuesto que lo había. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este yuan digital? Más o menos la diferencia que en teoría debe haber con el bolívar digital y el bolívar que nosotros en medios electrónicos hemos venido utilizando normalmente. No es un cambio de nombre. No es solamente, bueno, pasamos del bolívar soberano al bolívar digital. No, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Piénselo y eso no tiene sentido. El bolívar digital, en teoría, Si hacemos un paralelismo con lo que viene siendo el yuan digital, es un tipo de moneda encriptada que va a utilizar parte de la tecnología de blockchain, eso va a permitir la utilización de la tecnología de blockchain en una moneda centralizada por nuestro banco central, en teoría tiene que ser por nuestro banco central, y que además es, digamos, compatible con el sistema electrónico que hemos venido utilizando hasta ahora, es decir, el punto, las transferencias, en fin, el biopago. Es compatible, es decir, puede seguirse utilizando estos sistemas, pero la moneda es totalmente distinta. Es una moneda que tú puedes utilizarla sin necesidad, y eso lo vamos a ver más adelante, sin siquiera que haya internet. Internet, pues, ese diseño o esa facultad que va a tener esa, o que tendría esas nuevas monedas digitales, de que no es necesario el internet, no es estrictamente necesario el internet para que funcione, o sea, para que se puedan seguir haciendo transacciones con ellas, es fundamental por una razón muy elemental. Imagínese usted que se cayera el internet en un país donde ya no existe ni siquiera el efectivo, sino que las transacciones todas son digitales, a través de monedas digitales, pues, se colapsaría la economía, sea por minutos, por días, o por el tiempo que haya caído el internet. Hay tecnologías que evitan eso. Eso abarata las transacciones también, abarata las transacciones. Ya, fíjese que yo, cuando las transacciones son directas, que no utilizamos al banco como intermediario, que autoriza la transacción, eso también, y se los abarata, y le abarata también los costos a los comerciantes, que pagan una serie de... No es propiamente una tasa, pero que para ese tipo de transacciones electrónicas, ellos pagan un remanente que está establecido también por la autoridad monetaria. Otro elemento fundamental, y sobre todo, digamos, de mayor peso en estas monedas digitales, es el control que tiene el ente emisor de la moneda, de la moneda digital, sobre las transacciones que se hacen con esa moneda. Esa es una de las críticas que incluso le hacen a China, porque el Banco Central si no va a poder saber quiénes gastan y en qué gastan y dónde gastan con esa moneda. ¿A qué conduce eso? A que se va a hacer casi imposible la evasión de impuestos. ¿Ok? Porque tal como está diseñada este tipo de monedas, el Estado, usted no va a poder decirle, bueno, vale, yo solamente tuve estos ingresos, y solo tuve estos gastos, no es verdad, él va a saber cuánto gastaste y cuánto no gastaste, y cuánto percibiste, pues. De modo que, fíjense que la diferencia es abismal, no se trata de un cambio de nombre, de Bolívar Soberano a Bolívar Digital, no, eso sería absurdo. Veamos el siguiente portal. ¿Qué es el NFC? O con sus siglas en inglés, que es Near Field Communication. Es decir, en castellano, esa es la comunicación de campo cercano. ¿Y para qué sirve? 10 dispositivos para aprovechar esta tecnología. Bueno, ese tipo de tecnología, que también es aplicada en el yuan chino, y en el yuan digital, perdón, y que ya en el mundo entero se aplica con mucha frecuencia, es esa, fíjense, tecnología de campo cercano. Perdón, comunicación de campo cercano. En el metro lo utilizamos. Nosotros cuando estamos pagando en el metro con la tarjeta, que tenemos que acercar la tarjeta a un dispositivo, eso no requiere internet, no necesita internet para nada. ¿Ok? Y ahí ya se hace la transacción en Bolívares. Bueno, usted pudiera, válidamente, en una camioneta que tenga ese dispositivo, y usted tiene su tarjeta para pagar el pasaje, pic, pagó su pasaje. Usted va a comprar un café, y esos no son dispositivos que son, que necesitas algo muy costoso. No, no, eso ya viene, de ahí vienen dispositivos hasta para eso. En China, oigan esto, en China, muchas personas dan limosnas a personas indigentes con ese mecanismo. Solo el Estado chino a ese indigente gratuitamente lo bancarizan, le dan un código QR y ya, y la gente pasa con su celular o con su tarjeta y le da una propina al indigente. Pues así. Y fíjense, todo lo que eso conduce, en esta primera etapa, eso es para reducir el efectivo. ¿Va a dejar de desaparecer el efectivo? No, el efectivo va a seguir funcionando. Y como lo vimos también en la reconversión anterior, el cono monetario anterior va a coexistir por un tiempo con el cono monetario nuevo. ¿Ok? Cuando estamos hablando de moneda física, van a coexistir. Hasta que decide el Banco Central que es el momento de retirar el cono monetario viejo. Vemos que no, esto no tiene por qué ser traumático, pero desde nuestra perspectiva es muy importante que se entienda que esto no es ningún maquillaje. O sea, el anuncio más poderoso, si estamos en lo cierto de nosotros, que este es el tipo de moneda que va a implementar nuestro Estado, el anuncio más fuerte fue el del Bolívar Digital. Tenemos un micro que nos va a explicar mejor cómo ver esa moneda digital. Vamos a ver el primer micro, tenemos tres. Vamos a ver el primero. ¿Qué es lo que se esconde detrás del DCEP? La forma más fácil de pensar en él es como una versión digital del yuan, la moneda de curso legal en China. Su valor está ligado uno a uno al yuan, es decir que cada DCEP equivale a un yuan. ¿Cómo se produce cada DCEP? Contrario a lo que ocurre con otras criptomonedas que son minadas de forma descentralizada, el DCEP es emitido por el Banco Central de China, el Banco Popular de China. Los bancos comerciales regionales y locales tienen acceso a él y a través de ellos los clientes de los bancos pueden obtener un wallet digital que pueden usar para realizar y recibir pagos usando una aplicación autorizada por el Banco Popular de China. El DCEP usa tecnología criptográfica para funcionar, por lo que técnicamente hablando puede llamársele una criptomoneda. Sin embargo, es muy diferente a la mayoría de criptodivisas, ya que no utiliza la tecnología blockchain en su totalidad. Y su protocolo, es decir, el conjunto de reglas que determina su funcionamiento, está totalmente centralizado y es controlado exclusivamente por el gobierno chino. Es básicamente todo lo contrario a Bitcoin. ¿Qué ventajas puede tener el DCEP frente al yuan convencional? Por lo menos en teoría, utilizar DCEP podría ser más barato. Actualmente, WeChat Pay y Alipay, dos compañías privadas pertenecientes a Tencent y Alibaba, respectivamente, controlan el mercado de pagos digitales. Tencent y Alibaba se llevan una tajada en cada transacción, de manera similar a como lo hacen PayPal, Visa o Mastercard en Occidente. El Estado chino podría eliminar la necesidad de la intermediación de terceros al ofrecer wallets conectados directamente al Banco Popular de China. Los costos de transacción podrían ser más bajos e irían a parar directamente a los bolsillos del gobierno. Así es. Fíjense que aquí hay otro elemento que vamos a incorporar en lo que hemos hablado hasta ahora. Usted tendría que, el Estado, para trabajar más cómodamente con el Bolívar Digital, tendría que sacar un app, o sea, usted tendría una suerte de billetera virtual, que lo podría bajar, o sea, como bajar una aplicación, a su celular, los que tienen teléfonos inteligentes. No todo el mundo tiene teléfonos inteligentes, por eso les decía que, de acuerdo con las tecnologías que existen en la actualidad, no necesaria, para la utilización de este tipo de instrumentos financieros, de este tipo de monedas, no necesitas tener un teléfono inteligente, necesariamente. O sea, puedes tener una tarjeta, como les dije anteriormente, puedes tener una tarjeta con la tecnología que ya vimos, incluso con Bluetooth, el que no tenga un teléfono tan inteligente, pero por lo menos tenga Bluetooth, también pudiese hacer esos pagos. Lo importante aquí, y yo trato de hacer un paralelismo, lo que pasa es que habría que analizar bien la similitud entre lo que usted tiene en su banco de Venezuela, que usted tiene una P de Petro. Cuando usted abre su cuenta del banco de Venezuela, también ahí le aparece una billetera, a los que lo hicieron en su momento, tienen una billetera con Petro. Bueno, esto pudiera ser similar, usted no va a ser incompatible el uso de la moneda digital, del Bolívar digital, para nada, con su cuenta bancaria. Ahí hay elementos, ¿hasta dónde la banca tiene que adaptarse a eso? Eso es importante, porque de ser así, va a ser más difícil que la banca cree dinero. Porque ya lo hemos dicho en varios programas, hay dos fuentes fundamentales de creación de dinero en el mundo. Los estados, a través de las autoridades monetarias que se designen, normalmente los bancos centrales, y la banca comercial, que es la que más crea dinero en el mundo. Esto pudiera conducir a un control también del dinero emitido por la banca comercial, creado por la banca comercial. Veamos el próximo micro. La introducción del DCEP permitiría al Estado una mejor supervisión de la economía y reforzaría la soberanía monetaria. Si un Estado puede acceder a la información sobre literalmente todas las transacciones que se realizan en la economía, en teoría podría ser capaz de comprender mejor sus ciclos económicos y desarrollar una política monetaria más centralizada. Además, tendría un registro en tiempo real de las transacciones de sus ciudadanos, reduciendo al mínimo la evasión de impuestos y el lavado de dinero. Ya lo habíamos comentado previamente. Pero fíjense el gran poder que se tiene en el manejo de la información monetaria del país con una moneda de esta naturaleza, o con estas características. O sea, el Estado pudiese realmente planificar sus políticas monetarias porque tendría conocimiento cierto, real y al instante de las transacciones que se hacen en el país. Ahí puede el Estado medir cuánta liquidez es necesario incorporar o cuánta liquidez es necesario desincorporar porque él va a tener el conocimiento exacto de cuántas transacciones y cuáles transacciones se hacen en el país con esa moneda digital. Fíjense el poder que se puede tener, más que el poder, porque cuando uno habla así, mucha gente que es un antigobierno per se, entonces dice, pues entonces el gobierno me va a supervisar. Bueno, es que ese no es nuestro gobierno, pues. Y entre las facultades que nosotros delegamos al gobierno es de controlar la economía para que haya estabilidad económica y haya paz y tranquilidad entre todos los cohabitantes de este país. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo importante es que se utilice esa herramienta tan poderosa para la estabilización y para la protección y fortalecimiento de la economía. Veamos otro micro que tenemos preparado. Pero también hay otro motivo para querer establecer una moneda digital gubernamental. Muchos estados se sienten amenazados por la continua digitalización del sistema monetario. Alternativas monetarias como Bitcoin no pueden ser controladas por los estados, ya que estos no pueden dictar las reglas de juego y decidir, por ejemplo, cuánto dinero será imprimido y a qué velocidad. Incluso las iniciativas de monedas de empresas privadas como la moneda Diem, propuesta por Facebook, representan una amenaza para la soberanía monetaria de varios países. Cualquier usuario podría enviar y recibir dinero más allá de las fronteras nacionales de forma fácil y barata. Los estados, por su parte, no tendrían ningún control sobre los flujos de dinero. Dicho riesgo es particularmente grande en estados frágiles que no tienen una moneda estable. Los ciudadanos podrían renunciar a su moneda nacional y usar criptomonedas o alternativas similares en lugar de las monedas locales emitidas por los gobiernos. E incluso potencias mundiales como Francia han expresado su preocupación. China sabe que no puede detener el avance tecnológico y ha decidido responder lanzando su propia criptomoneda. Así es. Fíjense, este punto también es muy importante. Nosotros los venezolanos identificamos mucho con lo que acabamos de pasar en este micro. Y es el siguiente. La utilización de criptomonedas en el mercado nacional, la utilización de divisas, de divisas, entre comillas, sin control. Aquí en Venezuela se ha hablado de dolarización de facto, no una dolarización formal de la que nuestro gobierno tenga el control. Hay mucha divisa en la calle, no sabemos exactamente de dónde provienen. Se especula que algunas vienen de remesas, otras que inversores acá inyectan al país, en fin. Pero es muy importante tener control de las monedas que se utilizan en un país. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, el dinero es una herramienta económica que sirve para estabilizar variables como la oferta y la demanda. Por eso, los países que tienen soberanía monetaria y tienen sus bancos centrales como ente que se encarga de la emisión monetaria y de la restricción de las monedas en el país, también se les coloca a los bancos centrales la responsabilidad de estabilidad de precios. Y si no tienen el control de las monedas que circulan en un país, no tienen control de la liquidez, obviamente, porque de eso se trata. Por eso el peligro de lo que, por ejemplo, desde nuestra humilde perspectiva ocurrió en El Salvador, de que adaptaron el bitcóin. No tienen control del crecimiento o de la caída del bitcóin. El Estado no lo puede tener. Ellos no tienen control sobre eso. Si se dispara el bitcóin, se dispara la liquidez dentro de su país. Y de repente no necesitaban tanta liquidez y eso le puede generar escasez e inflación por efecto de un incremento o de una demanda agregada importante debido a que creció el bitcóin, la gente tenía el bitcóin y empezaron a comprar lo que se produce allí por encima de la oferta. Cosas como esas hay que estar muy pendientes. Y en teoría, con el Bolívar digital, nos vamos conduciendo hacia ese camino de control real de la economía venezolana en el ámbito monetario. Queda mucho por hablar de este tema, pero lo haremos en otro programa. Lamentablemente ya vamos al final del programa de hoy. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares. Y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal que nos marca tu vida, venezolana de televisión. Hasta luego.